Bienvenidos a nuestra Escuela Dominical. Seguimos con el tema Experiencias de Vida en los Salmos. Vamos a ver nuestro estudio número 20 en esta ocasión. Les invito a hacer una oración para encomendarnos al Señor y agradecerle también por esta oportunidad. Padre, te damos muchas gracias, Señor bendito, que nos permites estudiar tu palabra a través de este medio, Señor. Es una grande bendición, Señor, de una forma tan cómoda, mi Dios, de escuchar tu palabra, Señor. Muchas gracias por cada uno de mis hermanos que se interesan, Señor, en escudriñar, en aprender tu palabra, Señor. Gracias por todo el amor, Señor, que nos has dado y la amistad tan hermosa entre unos a otros, Señor, de poder también participar, Señor, de tan lindo, Señor, privilegio que tenemos de compartir, Señor, tu palabra. Que sea de grande bendición para cada uno, mi Dios, Padre, en nuestra oración. En el nombre precioso de Jesús te agradecemos, Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, pues como les decía, el estudio número 20, el título es La canción de un hombre renovado. Amén. Tenemos el pensamiento central, la canción de un apasionado, es un lamento disfrazado de alegría. Y lo dice, el canto de un hombre redimido es un gozo que no se puede disfrazar. Está lindo este pensamiento. Y el texto que sobresale, el texto aureo, el texto brillante, se encuentra en el versículo 3, el Salmo 40. Puso luego en mi boca, cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Amén. Y los tres objetivos de esta clase son los siguientes. El número uno es evaluar el valor del testimonio cristiano ante el mundo. Número dos es apreciar la importancia de un avivamiento espiritual en los corazones de los creyentes. Y el número tres es ganar a otros mediante su propio testimonio del poder salvador de Dios. Amén. Y nuestra base bíblica se encuentra en Salmo 40, versículos 1 al 10 y los versículos 16 y 17. Amén. Voy a leer la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 1 del capítulo 4. Versículo 5. Has aumentado, Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Versículo 6. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Versículo 7. Entonces dije aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Perdón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. Versículo 10. No he encubierto justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Gócense y alegres en ti todos los que te buscan y digan siempre los que aman tu salvación. Jehová, sea enaltecido. Y el versículo último, el 17. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Amén. Bueno, este Salmo 40 es otro de los Salmos bien conocidos. Salmos citados por muchos, también son muchos los compositores que se han inspirado en sus palabras, usándolas como base para escribir cantos hermosos de testimonio de liberación espiritual. En cuanto a la razón por la cual este bello canto fue escrito, se puede decir muchas cosas. Algunos piensan que es el testimonio de alguna depresión o prueba muy difícil de la que Dios sacó al rey. Otros creen que el Salmo fue escrito totalmente con el propósito de llevar a la humanidad un mensaje mesiánico. Y por supuesto están los que interpretan este Salmo, o mejor dicho, poema como una combinación de la experiencia de David con vislumbres proféticos que anunciaban al Mesías que habría de venir. Entonces el Salmo en sí es otra exposición de la doctrina de la salvación. Haciendo una clara denuncia de lo inútil que son los ritos y sacrificios de una religión añeja. Entonces el autor de Hebreos tomó los versículos 6 y 8 como una expresión de la urgente necesidad de establecer un sacrificio nuevo y perfecto, el cual no tuviera que repetirse. Y esto pues lo podemos leer en Hebreos capítulo 10. Y también del Salmo 40 podemos destacar cuatro verdades fundamentales. En los cinco primeros versículos encontramos la descripción de una experiencia nueva. Dios sacó al salmista de una situación que él comparó con un pozo de desesperación y lodo cenagoso. En los versículos 6 al 10 señala la necesidad de una nueva fe basada en un nuevo sacrificio. En esta sección se encuentran los elementos mesiánicos del Salmo. Y la tercera parte de los versículos 11 al 15 es una súplica ferviente de David. Y la última sesión del Salmo se da en estos versículos 16 y 17 en la que se señalan los dos principales elementos del culto cristiano. Amén. Un pueblo que glorifica a Dios y un Dios que piensa en su pueblo. Amén. Bueno, espero que estemos listos. Vamos a ver entonces nuestro primer punto. Es descripción de una experiencia nueva. Descripción de una experiencia nueva. Amén. Nuestro primer inciso dice Dios oyó su clamor. Amén. El versículo número uno otra vez pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. El primer factor o elemento o ingrediente en la nueva experiencia del creyente es la oración. Amén. A David le causaba profundo regocijo el saber que su clamor había sido oído. Amén. Y en efecto lo que más desespera todo cristiano es no ver respuesta inmediata a su oración. Hay personas que desisten de orar cuando no reciben en un plazo determinado lo que buscan de Dios. En cambio vemos aquí que David no se desesperó. Amén. Su persistencia en la oración nos recuerda a aquella viuda que importunaba al juez injusto. Se recuerdan para que le hiciera justicia. Jesús dijo que tal hombre la atendió para que prácticamente dejara de molestarlo. Amén. Y luego leemos que Jesús les pregunta en los versículos 7 y 8 del capítulo 18 de Lucas. Entonces, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? Y luego pregunta, ¿se tardarán en responderles? Y lo dice, os digo que pronto les hará justicia. Amén. Entonces, las palabras de David se inclinó a mí y oyó mi clamor. Nos dan la idea de un padre que se inclina para ver y oír a un pequeño hijo que ha insistido en pedirle una cosa. Amén. Esta es únicamente la imaginación del salmista. Dios es espíritu infinito, omnipresente, omnisciente y no necesita inclinarse para poder escuchar el clamor de los suyos. Pero el autor bajo inspiración divina le asigna al Señor un acto humano. Este es un hecho antropomórfico. O sea, es un concepto que atribuye características humanas a un ser que no es humano. Amén. Entonces, porque la idea es de forma humana en sí. Amén. Pero se atribuye a Dios. Amén. Todo con el fin de ilustrarnos cómo atiende Dios a los que esperan en él pacientemente. Amén. Vamos entonces al siguiente inciso. Lo trasladó del lodo a la roca. Salmo 4.2. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Amén. Esto debió de haber sido un momento muy difícil en la vida de David. Pues lo compara a una cisterna horrible llena de lodo cenagoso. Amén. Como un ejemplo de esta costumbre de castigar a los reos en tiempos del Antiguo Testamento. Recordemos la experiencia por la que tuvo que pasar Jeremías. Amén. Unos cuatro siglos después de David. Pero así como sacaron al profeta de este pozo inmundo. Jehová hizo sacar a David del pozo de desesperación en el que se encontraba. Amén. Entonces aunque no sabemos cuál fue la experiencia terrible por la que él tuvo que pasar. Nos basta leer sus palabras para darnos cuenta de lo terrible. Amén. Que tuvo que haber sido su aflicción. Pero lo maravilloso no fue solamente el ser sacado de dicho pozo. Porque el salmista sigue escribiendo el amor de su Dios al hacerlo andar. Dice que sobrepeñame y enderezar sus pasos. El traslado del pozo de miseria a la roca de los siglos. Es la gloriosa experiencia de la que hemos participado todos los que hemos sido salvos. Amén. Todos los que hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo. Amén. Y gracias al Señor por esa gracia sublime. Él es la roca firme. Amén. Él es quien ha enderezado nuestro caminar y ahora nuestros pasos son rectos y son seguros. Amén. Muy bien. El siguiente inciso le dio un cántico nuevo. Le dio un cántico nuevo. El versículo 3. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Amén. Este versículo 3 y el anterior son los más populares de este salmo. Amén. Aquí el autor confiesa que esta nueva canción no es de su propio ingenio o invención. Amén. Él dice que Jehová puso en su boca este cántico nuevo y se alabanza a nuestro Dios. Amén. ¿Cómo se sugirió en el pensamiento central de esta clase? El canto de un hombre redimido es un gozo que no se puede disfrazar. Amén. El creyente no puede ocultar el gozo de su salvación. Ni tampoco presumir de que tales expresiones sean originadas en su propia naturaleza. Amén. Entonces la alabanza a Dios es una de las primeras señales de nuestra nueva vida. Amén. Las otras son clamar a Dios y andar con pasos rectos sobre la peña. Todo tiene una razón y un propósito definido. Amén. El propósito de la música y las alabanzas a Dios lo expresa David como una esperanza inconmovible. Amén. Dice verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Amén. Esto mismo debe proponerse el cristiano de hoy. Porque si se canta solo por amor al arte o para llevar a cabo un servicio más, pues se está perdiendo el tiempo. Amén. En primer lugar, nuestro canto y habilidad o destreza deben dirigirse a Dios para la glorificación de su nombre. Amén. Pero además de eso, cantamos y alabamos al Señor Jesucristo en la iglesia con el propósito de que los incrédulos vean con cuánto entusiasmo y dedicación le tributamos honra al que nos ha sacado del pozo de la miseria, del pecado. Amén. El cuarto elemento de la nueva experiencia del autor fue un abandono total de la soberbia y un abandono total de la mentira. Amén. Todo lo que hace y dice está motivado por un impulso de arrogancia y vanagloria, amén. Se jacta de sus capacidades y cuando sufre una derrota lo que hacen es encerrarse, amén, en sus ruinas antes de humillarse o reconocer las causas de su mal. Ahora, recordemos que Satanás fue el primer soberbio de la historia, amén, fue destronado precisamente por haberse ensorbecido, amén, y revelado contra su creador, amén. Esto lo pueden ver en Isaías capítulo 14 y Ezequiel capítulo 28. Entonces, la mentira también es otra característica que el pecador ha heredado del diablo, amén. Jesús dijo a unos que padecían de este mal, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Si los deseos de vuestro padre queréis hacer, lo continúa, dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Entonces, dice, cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira, amén. Juan capítulo 8, versículo 44. Por eso David se contaba como bienaventurado por haber puesto en Jehová su confianza, amén, en lugar de imitar a los soberbios y a los que se desvían tras la mentira. Muy bien, vamos ahora al versículo 5. Dios le reveló sus maravillas y su propósito, amén. Dice, has aumentado Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Las maravillas de Dios a las que se refiere aquí David en el versículo 5 pueden ser las obras de Dios, tanto en su creación como en el hombre. Entonces, el sadinista le dice a Dios que estos hechos maravillosos han aumentado, amén. Nosotros entendemos bien lo que este hombre de Dios quiso decir, amén. A diario vemos la manifestación de incontables milagros y maravillas, amén, en el aspecto físico y también en el espiritual. Entonces, nuestra vida es un claro testimonio, amén, del poder y del amor de Dios, amén. Según el apóstol Pablo, en Dios vivimos, dice, y nos movemos y somos, amén. Hechos capítulo 17, versículo 28. Entonces, ni siquiera podemos respirar sin la intervención directa de Dios, porque somos hechura suya, amén. Entonces, los pensamientos para con nosotros, que el salmista menciona aquí en la segunda parte de este versículo, no son otra cosa que los planes, propósitos que Dios tiene para su pueblo. Entonces, no es posible contarlo, dice, ni pueden ser enumerados. Así es la abundancia del Señor para los que han puesto en él su confianza, amén. Una de las principales preocupaciones del verdadero cristiano debería ser el vivir de acuerdo con los propósitos que Dios tiene para su vida, amén. Esto lo puede saber cada creyente de acuerdo con el grado, ¿verdad?, de comunión que conserve con su Dios y también por medio de su acercamiento a Dios, amén, a través de su palabra. Pero nada sustituye la oración, amén, porque este es el medio más directo, este es el medio inmediato, amén, por el cual el creyente le es dado conocer, amén, la voluntad de nuestro Padre Celestial, amén. Esto fue lo primero que declaró el salmista en el versículo 1 cuando decidió componer este salmo tan hermoso de testimonio, amén. Muy bien, vamos a ver el segundo punto, conceptos básicos de una fe nueva. Amén. El primer inciso es abandono de sacrificios muertos. Ahora vamos al versículo 6. Sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. Y lo mencionó, holocausto y expiación no has demandado. Sacrificio, ofrenda y luego holocausto y expiación, dice no has demandado, no has demandado. Aquí empieza la sección mesiánica de este salmo. Lo primero que se hace es mostrar la inutilidad e invalidez de los sacrificios que el pueblo ofrecía todos los días por prescripción de la ley, amén. En el versículo 6 se enumeran los cuatro tipos de sacrificios. Se habla de los sacrificios de sangre, se habla de las ofrendas que vienen a ser las vegetales, se habla del holocausto, amén, y la ofrenda de expiación. Entonces prácticamente se está haciendo una denuncia contra todo tipo de sacrificios que se ofreciera en el altar, amén. Hay que reconocer que no se está prohibiendo su uso, ni se está dando por clausurada la liturgia hebrea en ese preciso momento. Simplemente se está dando un vislumbre de un cambio que tendría que darse irremediablemente. Amén, se dice claramente, sacrificio y ofrenda no te agrada, holocausto y expiación no has demandado. El verdadero mensaje aquí lo podemos leer en primera de Samuel capítulo 15 versículo 22. Dice, y es el requisito en sí de una verdadera obediencia, amén, la cual dice su palabra es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, amén. Es la obediencia, amén, y la atención. Muy bien, el siguiente insisto, un sacrificio perfecto. Ahora vamos a ver los versículos 7 y 8 del mismo capítulo 40 de Salmos. Entonces dije, aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. El versículo 7 contiene palabras que de ninguna manera podrían atribuirse a la persona de David. Estas tienen que ser declaraciones dadas directamente por el Mesías, amén, el Hijo de Dios por medio del salmista. Este es un anuncio temprano y claro de la necesidad de que nuestro Salvador Jesucristo fuera llevado a la cruz del Calvario para ofrecer el único sacrificio que puede redimir al hombre del pecado. Entonces, por eso dice que en el rollo del libro está escrito de mí. Pues en todo el volumen de la palabra escrita de Dios hay anuncios, amén, hay promesas, profecías de Cristo como el Cordero de Dios. Y en el versículo 8 señala las razones por las que Dios demandó el sacrificio de su Hijo, amén. Lo primero es el hacer la voluntad de Dios, amén. Son los sacrificios de animales y todas las ofrendas que se llevaban al tabernáculo hasta el tiempo de David o al templo desde el tiempo de Salomón eran figuras y anticipo, amén, de algo mejor, amén. Entonces, por otra parte, la actitud que Dios espera de los que le ofrecían sacrificios no le era nada agradable, amén. Todo lo hacían por mera costumbre o como una obligación y nada de eso satisfacía la voluntad divina, amén. Y en segundo lugar, entre el versículo y el que lo ofrecía no había ninguna relación, amén. Entre el sacrificio y el que lo ofrecía no había ninguna relación. Ningún animal iba al altar del sacrificio por voluntad propia, amén, ni por amor al pecador que lo ofrecía. Entonces, ya llegaría el día en que el cordero fuera también amigo del pecador, amén, porque él moriría. Así lo dice su palabra en Juan 15, 13. Dice, nadie tiene mayor amor que este que ponga su vida por sus amigos, amén. So, finalmente, para que el sacrificio agradara a Dios, tenía que estar consciente de la ley, amén. So, en el fin del versículo 8 se dice, tu ley está en medio de mi corazón. So, esta es la perfecta comunión que hay entre el Padre y su Hijo, nuestro Redentor. Tal sacrificio era necesario para que en él gozáramos de una comunión perfecta, amén, como lo describe el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 16. Dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Dice, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, amén. Y también en hebreo se citan las palabras de los versículos 7 y 8, aplicadas a la obra redentora de Jesucristo. Dice, sacrificio y ofrenda, holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron. Las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y luego dice aquí, que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre, amén. Hebreos capítulo 10, versículos 8 al 10. Ahora veamos el inciso C, la evangelización del mundo, amén. Voy a leer los versículos 9 y 10, ahí mismo en el capítulo 40. En estos versículos no se puede ver otra cosa que una evangelización de las multitudes, amén. Es probable que David en su capacidad de rey anunciara justicia en grande congregación. Pero no debemos olvidar que no puede haber verdadera justicia fuera de Jesucristo. En el versículo 10 el salmista asegura que no encubrió la justicia en su corazón. En la segunda parte de este versículo se señalan cuatro elementos esenciales del evangelio. Uno es la fidelidad divina, dos es la salvación, tres es la misericordia de Dios y la cuarta es la verdad revelada por el Señor. Todo esto se publica en grande asamblea. Entonces de manera que después de que David profetizó el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, da también un vislumbre de la proclamación del mensaje de salvación al pecador, amén. Todo esto es tremendo, amén. Ahora vamos a ver el tercer punto, expresiones de un culto nuevo, amén. Primero insisto un pueblo que glorifica a Dios. Ahora voy al versículo 16. Gócense y alégrese en ti todos los que te buscan y digan siempre los que aman tu salvación. Jehová sea enaltecido, amén. La esencia del versículo 16 se halla en las palabras. Digan siempre los que aman tu salvación. Jehová sea enaltecido. Digan siempre los que aman tu salvación. Jehová sea enaltecido, amén. En eso consiste la genuina alabanza a Dios, amén. En enaltecer su nombre por la salvación que da a todos por su gracia, amén. El culto evangélico es una expresión de alegría desbordante, amén. Las religiones paganas constan de lamentos, misterios y prácticas horribles, amén. Como ejemplo de eso, pues pensamos en los ritos y penitencias idolátricas, perdón, de algunos religiosos, amén. Por otro lado están también los que practican los cultos espirituistas y por ende las prácticas de hechicería y religiones orientales, llenas de mezclas extrañas, la verdad. En cambio, los cristianos se deleitan en un culto racional, amén. Fundado en la roca que es Cristo, eso es lo que quiere ser irracional. Ese es el culto legítimo, eso es lo que quiere decir aquí, amén. Y lleno de regocijo, amén. Gloria al Señor. Y el siguiente inciso, un Dios que piensa en su pueblo, amén. Versículo 17. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Me ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Entonces, no solo en respuesta a esta actitud cúltica de su pueblo, sino en honor a sus hermosas promesas, Dios cuida de los suyos con profundo e inquebrantable amor. Amén, la primera muestra de ese amor se halla en la obra redentora de su Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, crea no se pierda, más tenga vida eterna. Juan 3.16. Entonces, cuando David expresa su confianza en que Jehová pensará en mí y mi ayuda y mi libertador eres tú, está refiriéndose a todas las bendiciones que a diario recibimos del Señor, amén. Entonces, ¿por qué no hemos de dedicar lo mejor de nosotros, lo mejor de nuestra mente, amén, para glorificar día y noche, amén, a nuestro Dios, amén? Claro que sí, amén. Él es digno. Muy bien, y para resumir, en este Salmo hemos visto tres aspectos fundamentales del testimonio de un Hijo de Dios, amén. La expresión de una nueva vida en el Señor, amén, los factores esenciales de una nueva fe y las dos partes dominantes del culto evangelístico. Quiero hacer hincapié en que las tres cosas que sobresalen en el estudio de hoy son la alabanza, una alabanza inteligente a Dios, amén, la eficacia del sacrificio de Jesucristo, amén, y la vida del culto cristiano, amén. Así es como en un Salmo del año 1000 antes de Cristo nos da una lección de gran actualidad, amén, para nosotros, amén. Bueno, hasta aquí llegamos con esta clase, pero espero que nos pueda acompañar la próxima semana, donde estudiaremos el Salmo 46, que esta clase ha sido titulada Refugio firme en un mundo agitado. Refugio firme en un mundo agitado. También les quiero hacer la invitación a todos los que entienden inglés, amén, para que nos acompañen a estudiar cada semana, los días miércoles, por este mismo canal de YouTube, estuve con nuestro hermano Dennis Sherry también, y también está la pastora dándonos estudios también los días martes para que también se ponga el corriente, amén, y nos acompañe. Va a ser de grande bendición también para sus vidas. Bueno, ha sido un placer, amén, y que el Señor nos continúe bendiciendo y nos vemos en la próxima clase. Gracias. 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 Gracias.